Con su venia, señora diputada, me dirijo a ustedes hoy con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso hacia aquellos que dedican sus vidas al servicio de nuestra nación. La reforma constitucional que estamos considerando es un paso significativo hacia el reconocimiento justo de profesiones fundamentales para nuestro país. Sin embargo, es nuestro deber asegurarnos de que esta reforma sea inclusiva y refleje la totalidad del espectro de servidores públicos que sostienen el tejido social en México. Es por ello que propongo la ampliación de esta reforma para incluir a los paramédicos, a los bomberos y a los trabajadores del sistema de protección civil. Estos profesionales no sólo ejercen un oficio, encarnan un verdadero apostolado, una vocación que trasciende el mero cumplimiento de un deber laboral. También distingo al personal del sector salud que se convirtieron en héroes en la pandemia. Como sobreviviente del COVID, mi gratitud hacia ellos, que nunca se rinden y ejercen a pesar de exponer la propia vida. En esta lógica llama la atención a los labores de los paramédicos que representan la primera línea de respuesta en momentos de crisis. Su valentía y dedicación salvan vidas en condiciones de extremo peligro y presión. Estos profesionales no sólo aportan las habilidades técnicas, sino que ofrecen consuelo y esperanza en los momentos más oscuros de la vida de las personas. Su trabajo es un testimonio vivo del valor de la solidaridad y del cuidado humano. Los trabajadores del sistema de protección civil y los bomberos son los sentinelas silenciosos de nuestra seguridad colectiva. Su labor de prevención, preparación y respuesta de rescate ante desastres naturales y emergencias es fundamental para la resiliencia de nuestras comunidades. Estos profesionales dedican sus vidas a anticipar lo impensable, a estar preparados para lo inesperado y a actuar con decisión cuando otros huyen del peligro. Estas labores son pilares complementarios e indispensables para una sociedad funcional y segura. En el ámbito del derecho comparado, países como Finlandia y Canadá han implementado políticas salariales que reconocen la importancia de estas profesiones, resultando en sistemas educativos y de emergencia más robustos y eficientes. En mi querido Veracruz tenemos muy presentes las labores ante los azotes de la naturaleza, las catástrofes, los incendios, las emergencias y los accidentes que hemos padecido en nuestro territorio, hechos que han expuesto, han puesto a prueba la fortaleza y el valor de nuestros paramédicos, nuestros bomberos y trabajadores de protección civil, quienes se han convertido en los pilares inquebrantables de nuestra respuesta ante la emergencia. Hago un llamado urgente que permitan que esta propuesta sea incorporada al dictamen. No se trata sólo de justicia salarial, es un reconocimiento a la dignidad y al valor incalculable de estos servidores públicos que día a día fortalecen el tejido social de nuestro amado México. Es cuanto.